Informar con relación al caso del feminicidio de Jazmín Adriana Zárate Aquino, cantante del grupo musical Titanes, quien fuera localizado su cuerpo en San Lorenzo, Cacahuatepec, en Etla, Oaxaca, a 900 metros del último lugar, donde se le vio con vida por última vez. Ya comentar que fue detenido y cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Edmundo Ángel N., como presunto responsable de este delito, en una operación coordinada por la Fiscalía de Oaxaca, con la colaboración de la Coordinación Antisecuestros y el Grupo Antihomicidios. Gracias. 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 Gracias.